¿Qué es lo que se refiere? Seguramente se refiere a la forma como vamos a construir el movimiento Moreno, que ya les dice, sí, bueno. Entonces es la organización que se va, ¿y con la gente? y esa es la organización que le da a usted esto es muy bien no, es participación de la gente es parte de un millón de ciudadanos organizados porque pensaban que pues no iba a florecer entonces ahora está en desesperado pensando que somos como ellos ya lo dije hace unos días creen que todos somos en su condición la denuncia que se hace en este periódico en inglés que lo que sé es un periódico serio lo que uno alcanza a conocer eso como otros periódicos en el mundo tienen apartado de yo creo que sería muy sano para todos incluyo el nieto y el que dice en que se vieran a conocer los contratos y se firmaron con el Estado de México el nieto no ha querido dar a conocer los contratos como otro se no ha querido todos o conmigo ¡Gracias!